La insólita confesión de Jorge Javier que vincula a Terelu Campos con Isabel Pantoja. Jorge Javier Vázquez ha dedicado en su blog de lecturas unas palabras sobre la colaboradora y la tonadillera. ¿Qué tienen en común Terelu Campos con Isabel Pantoja? Aparentemente nada, pero según Jorge Javier tienen mucho que ver. El presentador a través de su blog de lecturas cree que Isabel Pantoja es Aquí hay tomate. Lo que Terelu Campos es a Sálvame. Si Pantoja se convirtió en la protagonista absoluta del mítico programa que presentamos Carmen Alcaide y yo, Terelu va camino de convertirse en la sustituta de la folclórica. Hablamos de la Pantoja en Aquí hay tomate y subía el pan. Pasa con Terelu en Sálvame, asegura con humor el presentador de ambos programas. Isabel y Terelu son aquellas en sus respectivos campos. Además, Jorge Javier afirma que es fundamental que cuando se habla de ella sea no muy bien. Entonces es cuando las audiencias se disparan y añade que las vicisitudes de ambas atraen más si son tirando a catastróficas. En sus casos, la felicidad no vende. Pero para él eso tiene una sencilla aplicación. A la gente le gusta saber que las divas también lloran. Isabel y Terelu son estrellas en sus respectivos campos. Quizás las últimas que nos vayan quedando. A mí me gustan porque tienen unas formas y unas maneras clásicas en el mejor sentido de las palabras. Reconoce Jorge Javier. Creo que figuras como las suyas son necesarias en el mundo como en el nuestro, en el que prima la enseñación, el disparate y las personalidades como equilibradas. Arriba el caos, muera la cordura. Y vuelvo a repetir lo que dijo el pasado sábado en el de luz. Encima de un escenario o en un plato de televisión no quiero ver personas normales. Quiero gente que me remueva, que me provoque sentimientos, que me haga soñar y que me haga maldecir. Que me obligue a cambiar de canal o a permanecer pegado a la pantalla. ¿Qué manía tenemos de pretender convertir a las estrellas en ciudadanos de a pie? Y concluye asegurando. Demasiada prosaica es la vida como para que me lo estén recordando continuamente ciertos artistas y presentadores. Arriba el caos, muera la cordura. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.